Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un delicioso pancake de fresa que queda riquísimo perfecto para el día del amor y la amistad pero lo primero es primero mandil puesto, manos limpias y listas hoy para mostrarte mis ingredientes miren nomás aquí mostrándoles que voy a utilizar la crema desmoldante casera, miren nomás que cremosita ya no hay necesidad de estar corriendo a buscar los aerosoles para que no se te peguen tus pasteles tus galletas, todas tus delicias que metes al horno pues aquí tengo mi molde y lo voy a ir engrasando de esta manera mira, poco a poco cuando ya esté engrasado lo voy a dejar y lo voy a dejar reposar de este lado voy a empezar con los ingredientes mojados para hacer este pancake de fresa miren voy a agregar aquí los dos huevos que están a tiempo ambiente esta parte es muy importante media taza de crema para batir si de la que utilizamos para los tacos media taza una barrita de mantequilla sin sal recuerden que tenemos que tener control de la sal que está consumiendo nuestra familia aquí el extracto color y sabor a fresa lo vamos a incorporar muy bien incorporado que se incorpore muy bien la verdad que este pancake queda esponjoso y el sabor a fresa delicioso dos tazas de harina de todo propósito una taza de azúcar granulada una pizquita de sal una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de bicarbonato de sodio todos estos son los ingredientes secos los vamos a incorporar muy bien también a esta mezcla vamos a agregarle tres cucharaditas de leche miren nomás cuando ya esté la mezcla de esta manera vamos a agregarle tres cucharadas de leche una vez más tres cucharadas vamos a agregarlas aquí vamos a incorporarlo muy bien quieres mezclarlo lentamente para que todo se vaya absorbiendo en esta mezcla mira cuando ya lo tengas bien incorporado entonces recuerda de que a este momento tienes que ya tener tu horno precalentado trescientos cincuenta fair high se va a ir por cuarenta y cinco minutos cada horno es diferente te muestro la textura no queda muy corridita mira así es la textura que va a quedar entonces ya aquí estoy lista para agregarlo al molde vamos a agregarle al molde toda esta mezcla y vamos a mezclar todo que quede todo muy bien recuerda de siempre darle unos golpecitos a el molde para que todo baje hacia abajo y no se vayan a hacer muchas bolsitas de aire cuando ya lo tienes así ya estás lista para llevarlo al horno y empezar a cocinar este delicioso pancake pues estos son los ingredientes para la decoración muy fácil dos tazas de azúcar glass vamos a utilizar dos a tres cucharadas de leche por supuesto las fresas por supuesto las fresas y aquí tú decides si quieres agregar colorante a esta mezcla de azúcar glass tú decide pero aquí lo voy a ir incorporando despacio porque no quiero que esté esta mezcla muy corridita quiero que esté espesita para que se quede muy bien la decoración encima de este pancake de fresa mira cómo está la textura pues yo aquí le voy a agregar una cucharadita de extracto de fresa para levantar ese sabor a fresa recuerda que este pancake es de fresa mira nomás este es color sabor a fresa mira el color que precioso pues aquí ya estoy sacando el pancake de fresa lo voy a dejar reposar aquí en el molde por lo menos unos cinco minutos antes de sacarlo y vamos a ver si sale completito porque con el desmoldante casero sí que todo sale a la perfección la decoración de tu molde se va a ver perfecto pues mira nomás cómo ha salido se ve precioso este pancake y aquí ya voy a empezar a agregar la decoración si has llegado hasta aquí te gustó y te encantó esta receta te invito a que te suscribas y seas parte de Gloria en la Cocina que me regales tu like recuerda si Gloria en la Cocina puede preparar un delicioso pancake de fresa tú también lo puedes preparar muy fácil con ingredientes que tenemos en casa mira pues aquí yo estoy agregando toda esa delicia encima y mira qué precioso se mira ya este pancake aquí encima voy a agregar las fresas que ya las tengo lavaditas y muy secas mira nomás qué fácil es preparar un pancake en casa del sabor que a ti más te guste pues aquí esto queda bien esponjadito de la parte de adentro bien rico, bien delicioso que sé que te va a encantar por supuesto que yo voy a disfrutarlo con un delicioso café casero mira nomás qué delicia no hay necesidad de estar saliendo a comprar esas cajitas cuando los ingredientes ya los tenemos en casa tienes control de cuánta mantequilla tú le agregas a tus postres de cuánta azúcar tú le agregas a los postres de cuánta sal le agregas a tus postres pues lista estoy para ya prepararme un delicioso café mira nomás se te antoja prepárate esta deliciosa receta nos vemos en un poquito amigas amigos aquí ya he terminado con este pancake de fresa perfecto para el día del amor y la amistad pues es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias la verdad que cuando lo haces de cero te va a quedar riquísimo permiso el sabor a fresa tan penetrado riquísimo y con un cafecito casero ya ni se diga recuerda tú tienes control del azúcar y la mantequilla que tú le agregas a tu postre haciéndolo de cero para el día del amor y la amistad mira nomás te gusta te encanta prepárate esta delicia casera no cabe duda que cuando se cocina con amor queda todo para chuparte los dedos si te gustó y te encantó esta receta regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo no se te olvide presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de Gloria en la Cocina me quedaré disfrutando de este pancake de fresa perfecto para el día del amor y la amistad nos vemos pronto adiós